Música Está buenísimo que cosas te salgan mal, o sea las frustraciones siempre son buenas y hay que recibirlas, sí, me cuesta un montón ser marbotana Nada me es fácil, nada me es fácil, todo me cuesta un montón por más que vaya con esta sonrisa y que todo parezca que me cae en el cielo, no es así no sé si lo desilusiono, pero todo es un remo mi vida, remo, remo, remo pero a la larga también digo, bueno, debe quedar lo que realmente tiene que quedar o sea, a veces hay cosas que uno se queja, hoy no me salió, hoy mirá el del lado hoy mirá el otro le salió esto, hoy mirá como viaja, hoy mirá lo que tiene y después miro para atrás y digo, bueno, tampoco estoy tan mal o sea, es como que es una balanza, pero nada me es fácil la remo un montón, todos mis proyectos, todas mis cosas, insisto yo creo que gano gente por cansancio también pero la verdad que también cuando uno se pone a pensar cuando las cosas te cuestan, esto pasa de chiquitito, viste cuando querías el juguete, querías el juguete, querías el juguete y tu mamá no te lo compraba y te daba una bronca y después era como cuando lo lograbas, era una satisfacción especial y bueno, yo creo que la vida pasa por ahí también que las cosas te cuestan, y cuando las tenés, las valorás mucho más porque los chicos que tienen todo en la vida, yo creo que ya no saben ni que quieren, y eso pasa en la vida misma es como que ya nada te satisface, por más que estés arriba de la Tour de Eiffel si fue tan fácil, esto de acá es la Tour de Eiffel en cambio si te costó, si lo lograste porque te costó, es otra cosa entonces creo que Dios me mandó a eso porque me tiene que costar todo bien